Pazficaz, te produce Esta vez en mi vista llena de odio Que no me quiere que yo tiene novio Que no la busco que yo soy un villano Que le ocurre a los que están privados Pero ella me llama Porque sabe que su cuerpo daña Quiere travesura a la bebé Pero por qué será que a mí esta me llama Quiere travesuras en la cama Quiere tener contacto de pie Puede ser que solamente me llame Porque solo quiere sex Y el villano del amor y de este infierno Aquí fui yo Que que amigos con derechos y sin amarlo al corazón Que que un clavo saca a otro pero no te funcionó Sigue llamando al malo que contigo chica no jugó Y cómo me trata este trato Y entre tú y yo no hay contrato Sigo pensando en los ratos Y tu obsesión es maltrato Vas recordando retratos Y de mi vida y pasión You wanna bring You wanna fuck with Yo te enseño my love Y yo lo sé Si va bien No es tan malo que hace usted Pero sé que contigo Yo no más No es tan malo y bien Es por eso que en la puta vida Yo prefiero siempre el dinero Las cosas como son Por eso yo te tomé todo como un juego Tú pensaste que el jueguito Te iba a durar para siempre Parece que estás demente Agabunda Estás borracha Parece que ni te quiere Pero ella me llama Pero vete pa' carajo Que yo ya no soy tu tigre A ver si ese mamarracho Te hace sentir increíble Porque como yo te lo hago Sabes que nadie compite Yo soy tu tigre Pero ella me llama Porque sabe que su cuerpo daña Quiere travesura a la derecha Pero por qué será que a mí es que me llama Quiere travesuras en la cama Quiere tener contacto de pie Yo no pariré Yo no pariré Y dice que casi la mena Salir y caldó ¿Qué pasó? The Tigers Worldwide Contraataque Colombia México Pal mundo Toco contraataque Yo no pariré Y dice que hemos haciendo mucho money ¿No money makers? La mafia inc GGG Stars Y dice OK Jajajaja Vamos a salir de Caldreco Vickson Bick RAH